Música Bueno, yo he llevado en el club desde el año 80. Entré para cobrar entradas en el requesón y luego al año siguiente ya fui delegado de equipos inferiores. Estuve delegado de equipos inferiores hasta el 2003. Luego, en una segunda etapa, desde el 2009, pues soy delegado del primer equipo hasta el 2015 que cojo la parcela administrativa de las categorías inferiores. Me ocupo de licencias, me ocupo de horarios, me ocupo de transporte de los chavales, llevo también el tema de la ropa y, bueno, un poco de todo. Bueno, complicada no hay ninguna. Complicadas son todas y lo único que tienes que hacer es tomártelo en serio e intentar hacerlo lo mejor posible. Pero complicado no es. Bueno, el club pegó un salto muy grande respecto a la cantera cuando entra Eugenio Prieto de presidente, que es el que construye, digamos, el requesón como es en la actualidad y da un empujón muy grande a la cantera. Y luego, evidentemente, el haber ascendido ahora a segunda edición pues también hemos hecho un salto de calidad. Bueno, yo estoy mucho más a gusto con los chavales, pero, bueno, sin hacer asco o sea nada, ¿no? Hay que saber estar en cada momento. Bueno, completamente positivo, ¿no? El club ahora mismo está en buenas manos y todo lo que llegue va a ser bueno.